Me es un privilegio hoy Señor, presentar a tu sierva Paola Jamines Una mujer que quiere adorarte Señor con todo el corazón Aleluya, mientras viva te cantaré Señor Que espera el pecador mi Señor Que venga ante sus pies con amor Quiere darte hoy de su gran poder Quiere darte la entrada a su mansión Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi Rey Galardón Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor? Mi Rey Gracias amado Ha sido fiel en mi vida Gracias por los seis años de ministerio Señor Hoy tengo el privilegio de cantar con un gran siervo Mi hermano Isarías Galer Me es un privilegio Cantarte mi Rey Si sirvo a mi Señor El privilegio de cantar con un gran siervo Me espera un gran siervo Me espera un gran siervo ¡Galardón! 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 Tengo en gloria ¿Dónde está mi Señor ¿Dónde está mi Señor? ¿Dónde está mi Señor? En lo poco que me fuiste es fiel Y en lo tuyo te pondré Y no te importan las luchas Tu galardón recibirás Gracias hermana Paola Por esta oportunidad De adorar al Señor ¡Aleluya! 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 ¡Aleluya!